Mirar el miedo cara a cara, decirle de frente que la fuerza vital del amor es la nueva protagonista de las calles. Besar el aire cada mañana, mirar al sol, poder despertar en una ciudad donde la diferencia no sea lo importante. Derrotar esa frontera del temor al otro y reconocernos en un abrazo mutuo donde la diferencia, los distintos colores, olores, sabores.